La casa de los famosos, Materialista y Pepe nominaron a estas personas. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Materialista nominó a Patti Navidad, a Raúl y a Madison, 3 a Patti, 2 a Raúl y 1 a Madison. Posteriormente, fue el turno de Pepe Gámez, el cual le dio 3 puntos a Raúl, 2 a José y 1 a Yameiri. Precisamente porque siente que ellos no han ido prácticamente al Zoom en mucho tiempo, y porque obviamente no quiere tocar ni a Madison ni a Patti. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones.